qué haces tú en tu tiempo libre que se hace en el tiempo libre cuando uno no tiene nada que hacer cuando uno está sentado a la mesa o quizá recostado o quizá acabando de despertar todavía en la cama qué haces cuando estás en ese pequeño lapso libre de pensamientos o de deberes o de obligaciones o de cosas necesarias simplemente estás divagando con tu mente pues qué en qué podemos utilizar ese tiempo ese tiempo es un tiempo importante sabes porque este tiempo en el que estás en un rato de ocio es un tiempo que te permite acceder con tus pensamientos hacia tu subconsciente y en tu subconsciente quedará grabado lo que estés pensando en ese momento por eso te pregunto tú qué haces cuando no tienes nada que hacer cuando estás en un rato de ocio porque creo que es un tiempo que puede utilizarse de manera más rica o de manera en la que puedes enriquecerse a ti mismo y esto se logra presento en ti pensando en ti mismo reflexionando sobre ti pero sobre todo imaginándote en alguien que ya eres aunque todavía no lo seas imagina imaginándote a ti mismo como que ya eres el que quieres ser porque porque ya tienes aquello que querías tener o que ya sabes aquello que quería saber imagina imagínate a ti mismo de esa manera y esa imagen es la que va a quedar grabada en tu subconsciente y para tu subconsciente entonces automáticamente tú eres exactamente eso en lo que has pensado este es su canal de estilocracia yo soy Ricardo